Cualquier persona, en cualquier lugar de la comunidad, niño, va a tener ruta escolar a su centro de referencia y si tiene que darse a comer, tiene el comedor y todo esto pagado por la administración. Es decir, no tiene que poner nada independientemente de la renta que tenga. Después, tenemos la mejor comunidad en la cuestión de la gestión de toda la dependencia. Valorado por los que valoran cómo se está aplicando toda la asistencia a dependencia, pero con gran diferencia con otras. Tenemos médicos, que sí que tenemos una gran dispersión, pero el número de médicos por habitante somos de las mayores. Y médicos aquí, en el colegio de médicos colegiados, mayor y con diferencia a la media española. La lucha contra la despoblación en el medio rural es un proceso que envuelve a todos los sectores de la sociedad. Las administraciones públicas, los habitantes del medio rural y los nuevos pobladores necesitan espacios de colaboración y entendimiento para trabajar juntos en la revitalización de los núcleos rurales. La iniciativa empresarial Proyecto Arraigo lleva desde 2017 tratando de encargarse de la coordinación de estos espacios comunes, con el objetivo último de atraer y arraigar nuevos pobladores en el medio rural. Esta institución, que empezó su labor en la provincia de Soria, pero que a día de hoy desarrolla proyectos de repoblación en provincias de toda España, trabaja de forma particularmente intensa en Castilla y León, acompañando a los nuevos habitantes de los pueblos en el proceso de arraigo. Una persona va a la página web www.proyectoarraigo.es y hay una ficha de registro de urbanitos. Entonces, clicando allí, rellenan toda una serie de datos que nosotros le pedimos para conocerles. Entre ellos también, el currículum, qué desean encontrar en el mundo rural, quiénes son. Es decir, se escribe uno, pero detrás está la familia. Eso nos llega a nosotros y los técnicos, nosotros los examinamos, es decir, vemos cómo son. Por otra parte, tenemos pueblos con los cuales trabajamos. Tenemos esa realidad de los pueblos que necesitan gente para trabajar en sus empresas, gente para llevar negocios. Tienen instalaciones como en las que estamos aquí para gente que teletrabaja. Gente que a lo mejor quiere ir a un pueblo rural y no necesita un trabajo concreto, porque tienen sus propios medios de subsistencia o ya están jubilados. Tenemos la realidad de los pueblos, tenemos urbanitas e intentamos casar. Invitamos a estos urbanitas a conocer estas realidades del pueblo que consideramos que pueden ser adecuadas para ellos. En colaboración con los ayuntamientos, las diputaciones y otras administraciones públicas que contratan sus servicios, Proyecto Arraigo desarrolla su trabajo en ámbitos de diferente escala, desde la propia mente local, como en el municipio valentino de Paredes de Navá, hasta la provincial, como se está empezando a desarrollar en la provincia de Zamora. También existen proyectos de repoblación a otros niveles, como el comarcal o incluso el interprovincial. Además de las provincias de Soria, Valencia y Zamora, la iniciativa alberga proyectos en marcha en Burgos, León y Segovia y en otras provincias españolas. Los técnicos locales acompañan a los nuevos pobladores durante las primeras etapas de su llegada, hasta que consideran que el arraigo se ha producido. Que se arraiguen, no que sea una estación de paso y tal, la intención es esa, y aparte de que nunca se sabe, claro, con lo que puedes encontrarte cuando llega, porque siempre hay cosas que puedes desconocer, pero yo creo que al final, si el arraigo ellos encuentran, sobre todo las familias, que es el caso más de éxito, porque los niños en un entorno rural, la verdad, es que se desarrolla mucho mejor, y eso las familias enseguida lo comprenden y tal. Pues bueno, al final yo creo que sí que es un claro éxito, vamos, el proyecto, y eso está ocurriendo, claro. Es que el arraigo no acaba el día que vienen al pueblo, sino hay un acompañamiento, no te voy a decir toda la vida, pero hay un acompañamiento hasta que de verdad se deciden que se quedan ahí de verdad. Conocen el pueblo, conocen a la gente, y cuando ellos de verdad se sienten a gusto es cuando se arraigan. Entonces nosotros hasta ahí es donde acompañamos. Desde que esta innovadora iniciativa comenzó su andadura, más de 4.000 personas se han inscrito en la base de datos de Proyecto Arraigo en busca de una oportunidad para trasladarse definitivamente al medio rural. Además, los ayuntamientos con los que trabaja el proyecto derivan las solicitudes de nuevos pobladores a la empresa, que también trabaja en coordinación con asociaciones y en programas institucionales concretos. Por ejemplo, junto al Ministerio de Defensa, coordina el arraigo de militares en la reserva en núcleos rurales como paredes de nava. La selección de solicitudes se realiza teniendo en cuenta lo que el nuevo poblador y el municipio pueden aportarse mutuamente. Proyecto Arraigo aconseja a los nuevos pobladores sobre oportunidades laborales y tiene un exhaustivo conocimiento sobre la situación del mercado inmobiliario en los diferentes núcleos, cuyas limitaciones pueden suponer un obstáculo importante para quien busque una vivienda en alquiler. Bueno, nosotros hacemos un estudio de los municipios en los que trabajamos. Nosotros conocemos las necesidades de empleo de las empresas que están. Empresas que se están, pues, traspasando, negocios que se están traspasando. Negocios que se podrían poner, que no existen, pero que a lo mejor este negocio sí que podría tener éxito en ese lugar. Conocemos posibilidades de viviendas que pueda haber. Eso es una... o debemos aflorar vivienda. Es decir, ayudar a los propietarios de la vivienda, bien o porque la tienen cerrada, o porque la tienen en venta, a que la puedan poner en alquiler. Lo que hay que hacer es preguntar, ver una casa vacía o que se vende, y llamar tú y decir, esta casa la tenéis en venta. Pero no os habéis planteado la opción de ponerla en alquiler, sacarla una rentabilidad todos los meses, y así te dicen, ah, pues no había pensado, pero sí podría ser. Pues ya dices, pues ya cuento una vivienda para poder arreglar a alguien ahí. Pues si no, pues sería imposible este proyecto. Si solo dependemos de la venta, no se puede, porque la gente, es que es obvio, no quiere ir y comprarse una casa directamente sin saber lo que va a ser allí. Paredes de Nava es uno de los municipios de Castilla y León en los que el proyecto ha tenido mayor éxito. El ayuntamiento de esta localidad ha habilitado con recursos propios varias viviendas temporales para los potenciales arraigados. Como resultado de la colaboración entre el proyecto Arraigo y la Conferencia Episcopal, varias salas de la vivienda parroquial deshabitadas también acogen a nuevos pobladores. Incluso se ha planteado la adquisición de un vehículo para uso compartido de los arraigados, y se plantea rehabilitar un antiguo edificio para conseguir 10 viviendas más. Algunos de los más de 80 pobladores que proyecto Arraigo ha llevado a Paredes de Nava, procedentes de diferentes puntos de España y el extranjero, han emprendido nuevos negocios en el pueblo. Además, una familia arraigada procedente de Argentina se hace cargo de la gestión del centro de día. Por su parte, una nueva pobladora originaria de la provincia de Vizcaya lleva la gestión del Museo de la Ciencia y del Cuento. Durante los últimos meses, Proyecto Arraigo y el Ayuntamiento de Paredes de Nava están trabajando en la acogida de varias familias de refugiados ucranianos. Según los representantes del proyecto, la integración de nuevos pobladores en núcleos como Paredes de Nava se desarrolla de forma satisfactoria en la inmensa mayoría de los casos. Estas iniciativas aportan riqueza cultural y económica a un municipio que está logrando poner el freno a la despoblación. Desde una persona que puede ser con una gran carrera, y aquí se han venido, se han venido, como ese talento de tengo la capacidad de atender a personas mayores con una calidez y una empatía muy buena, y soy muy buena persona para atender a personas mayores. Eso es ambiental, porque a veces no se encuentra esa persona y esa persona mayor se tiene que ir fuera de su hogar de origen, porque no encuentra esa persona con ese talento, esa empatía, esas ganas de acompañar y de atender a una persona mayor en sus necesidades y en sus últimos años de vida. Desde el Ayuntamiento de esta localidad palentina, valoran muy positivamente la colaboración con Proyecto Arraigo, como nos ha explicado la Teniente de Alcalde María Yolanda Díez. La verdad que nosotros la experiencia no podemos decir otra cosa que fabulosa, porque claro, en un año han venido 80 y alguna persona a vivir aquí al pueblo, pues estamos encantados, porque no hay otra fórmula de repoblar. O sea, nosotros, por la experiencia que yo llevo ocho años, dos legislaturas en el Ayuntamiento, y realmente no encontramos otra fórmula de poder traer a gente al pueblo que no sea de esta manera, de gente de fuera, de España incluso, que se quieran venir a cambiar su vida y venir a vivir al pueblo. Y nosotros, bueno, pues seguimos trabajando con ellos un año largo ya, que llevamos trabajando, y la experiencia es buenísima. En 2022, Proyecto Arraigo y el Ayuntamiento del Municipio Burgalés de Velorado ganaron el Premio Europeo a la Innovación Política en la categoría de Calidad de Vida. A esta localidad se logró atraer a una decena de familias durante el primer año del funcionamiento del proyecto. Desde Proyecto Arraigo miran con un optimismo realista la dinámica demográfica de los pueblos de Castilla y León. Dado que en algunas zonas, por ejemplo dentro de Palencia, existe cierto equilibrio entre el número de personas que abandonan los pueblos y el de los nuevos pobladores. El principal problema del medio rural es el envejecimiento y la paulatina pérdida de servicios asociada a él. La dificultad para encontrar viviendas libres en condiciones aceptables se suma a la desconfianza de sus propietarios a la hora de alquilarlas, por lo que también resulta necesaria una labor de concienciación. Los representantes de Proyecto Arraigo identifican una escasez de recursos públicos en los pueblos, derivada de un reparto que no tiene en cuenta la realidad demográfica de los núcleos rurales. ¿Podremos hacer en un futuro doble emplaudamiento? Es decir, yo estoy emplaudado 100% en un municipio o puedo estar 50% en un municipio y 50% en otro. Porque eso refleja más la realidad humana. Es decir, aquí vamos a algunos pueblos y nos dicen si aquí de octubre a marzo pues somos 50 personas. Ya después de marzo empieza a venir gente cuando no se quita calefacción. Y somos 300. Y los picos son así. Entonces, ¿por qué no...? Creo que el buen municipio no recibe los recursos acordados con la población real que acoge. El trabajo de Proyecto Arraigo en Paredes de Nava y en otros municipios de Castilla y León y de España demuestra el gran potencial de los pueblos para convertirse en motores económicos y sociales. Además pone de manifiesto el espíritu de acogida que los habitantes del medio rural profesan hacia los nuevos pobladores que han elegido emprender un cambio en sus vidas. Es que te vas a ir a un pueblo. Vas a ser igual que tu vecino y te vas a integrar en la cofradía o te vas a integrar en el club de petanca y después podrás decir pues voy a hacer unas empanadas argentinas y veáis qué buenas están. Eso sí, el del pueblo te va a decir como la de mi madre, el caja aquí no va a ser y el chorizo de aquí va a ser el mejor del mundo y mucho mejor que el del pueblo de Arlapo. Pero eso ya lo sabemos. Gracias. 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 Gracias.